Hablamos del ámbito político y ya hay diferentes posiciones y discursos respecto a sectores sociales, en este caso afines a comunidad ciudadana, aseguran que dejarán de apoyar a Carlos Mesa si este no cambia a sus candidatos elegidos por dedo. Sectores sociales de Cochabamba afines a comunidad ciudadana dan ultimátum a Carlos Mesa para que cambie a sus candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional elegidos a dedo. De lo contrario, señalan que le quitarán su apoyo. Los que nos están poniendo como candidatos no vemos como representantes legítimos de nuestro sector, no vemos médicos, no vemos representantes de la FEJUV, de las plataformas, de las centrales agrarias y de nosotros, de la Confederación Nacional de Mesa de Bolivia. No vemos cómo van a ir a defender nuestras reivindicaciones. Existen denuncias muy puntuales de que se han elegido a dedo. Esperemos que existan cambios, como se ha ido planteando, es decir, en función a las luchas sociales que han desarrollado muchos sectores. Ahí había mencionado el tema de la Confederación Nacional de Gremiales, a don César González que ha estado en las calles contra el código penal, estaba el doctor Nava, los de la FEJUV también han peleado, han salido, los del autotransporte libre, las plataformas, todo aquello. Entonces nosotros hemos exigido que de estas organizaciones deberían salir las candidaturas y no hacer nombradas a dedo. Asimismo, el vocero del Movimiento Ciudadano por Cochabamba señaló que tampoco están de acuerdo con el programa de gobierno presentado por Mesa, el mismo que tampoco fue consensuado con la militancia. He estado leyendo el tema del programa, de este último programa, y realmente es como para sacarse los pelos. Yo creo que es lo más posible que nos detiremos de la FEJUV. ¿No están de acuerdo con el programa de gobierno? Tenemos observaciones hacia diferentes puntos.